Bienvenidas y bienvenidos a este tercer taller donde vamos a hablar de un tema muy muy importante tal vez en este tiempo de cuarentena hayas pasado por algún episodio de angustia y eso puede estar gatillando una depresión vamos a hablar de los trastornos del ánimo y de la depresión los trastornos del ánimo y la depresión son trastornos que tienen una complejidad porque son multifactoriales es decir tienen factores internos, epigenéticos, familiares, sociales, etc. Este tipo de trastornos está muy relacionado con tu historia de vida en especial episodios en tu infancia o adolescencia pueden marcar factores de riesgo o factores que pueden predisponer a la emergencia de este tipo de trastornos por ejemplo la familia, también el entorno social, hay muchos factores predisponentes incluso la alimentación y el sueño ¿Pero qué es la depresión? La depresión si vamos a tratar de explicarla vamos a hacer un esfuerzo evolutivo para entender por qué los animales, los organismos vivos se deprimen y en qué momento se deprime un organismo vivo cuando está dañado, cuando tiene una inflamación por ejemplo y lo que la psiconeuroinmunología hoy día nos propone y la epigenética nos propone como mecanismo y que dentro de la psicología lo podemos tomar como una metáfora es esta inflamación del cuerpo, es esta manera de responder de un organismo al daño Cuando un animal sufre un daño, por ejemplo se le doble una pata o le hacen una herida el tejido se inflama y la respuesta inmune es una respuesta proinflamatoria Eso hace que el organismo tenga un tipo de reacción que se llama el sickness behavior o el complejo de enfermedad o el comportamiento de enfermedad Este sickness behavior o comportamiento de enfermedad es bastante simil a lo que podemos nosotros experimentar en nuestra vida humana cuando nos deprimimos cuando nos sentimos angustiados, deprimidos Los factores psicológicos de este aspecto son muy similes a los de este tipo de comportamiento Por lo tanto podemos decir que la explicación evolutiva o el sentido evolutivo de este tipo de reacción, de este tipo de manifestación como la depresión o como los trastornos del estado de ánimo los bajos de ánimo, tiene que ver, está muy relacionado con este tipo de comportamiento evolutivo Evidentemente este tipo de comportamiento es adaptativo para el animal porque le permite reparar esos tejidos y volver a un estado de salud Entonces en la vida humana el daño ya no es en los tejidos pero sí es en el ámbito subjetivo, en la experiencia por ejemplo cuando tenemos una pérdida, cuando sufrimos un duelo cuando alguien nos abandona, cuando hay un cambio abrupto en nuestra vida eso nuestro sistema cognitivo lo tiene que encarnar de alguna manera en el cuerpo y lo encarna como un daño es decir, vendríamos a hablar de una especie de inflamación o herida a nivel subjetivo pero como lo subjetivo no puede ser solo abstracto entonces el cuerpo empieza a reaccionar como si tu organismo estuviese efectivamente enfermo Hay distinta evidencia hoy día y en las revistas como Nature aparecen papers hoy día de psiconeuroinmunología al respecto de este tema por ejemplo en las enfermedades crónicas donde el cuerpo efectivamente está inflamado el paciente manifiesta un comportamiento depresivo manifiesta un tipo de comportamiento depresivo en las diabetes crónicas donde la inflamación ya es bastante o en el cáncer especialmente o en otras enfermedades crónicas que cursan con inflamación la reacción del paciente es a estar deprimido y esto se debe a la inflamación física pero de la misma manera también de arriba hacia abajo podemos nosotros pensar que los daños a nivel psicológico se manifiestan a nivel corporal como este comportamiento inflamatorio y hay también evidencia de ello el sistema inmune empieza a reaccionar con las citoquinas proinflamatorias que generan este estado de enfermedad cuando se habla de depresión en general nosotros hemos hecho hincapié en los síntomas más psicológicos por ejemplo la angustia, los sentimientos de pérdida las sensaciones que podemos experimentar subjetivamente pero en realidad la depresión empieza a cursar con síntomas más bien físicos por ejemplo empieza a aparecer la fatiga, el dolor y la alteración del ciclo circadiano esos son los primeros síntomas que aparecen en la depresión y no son muy detectables porque uno podría pensar que anda con fatiga o anda con dolor por otros motivos entonces cuando aparecen estos síntomas más angustiantes más de corte más subjetivo podemos decir que la persona ya está deprimida pero los primeros síntomas que aparecen son síntomas físicos entonces podemos detectar la depresión más tempranamente si nos abocamos a este tipo de síntomas si por ejemplo estás con fatiga si tienes dolores en distintas partes del cuerpo o bien si tienes problemas o alteraciones del sueño luego de estos síntomas físicos y fisiológicos aparecen los síntomas emocionales por ejemplo aparece una ondulación emocional puedes estar un día muy bajoneado o en ciertas horas del día muy bajoneado y en otras horas muy hiperactivo tal vez y generalmente en las mañanas despiertas más bajo de energía y en las tardes o en las noches empieza a incrementarse esa energía eso también es un signo pero también empiezan a aparecer emociones inespecíficas y finalmente el tercer tipo de síntomas son los síntomas más ya mentales por ejemplo pensamientos derrotistas pensamientos creencias injustificadas generalizaciones excesivas nosotros en neurohipnosis proponemos una solución que está basada en cinco vías en la primera trabajamos todos estos síntomas fisiológicos que son los más estructurales dentro de la depresión por decirlo así los más fundamentales donde el nido de la depresión son estas sintomatologías más del cambio fisiológico trabajamos también lo que son las emociones este tipo de emociones inespecíficas y en general tendientes a la angustia, a la rabia luego trabajamos en la historia del sujeto en los traumas, en el aspecto histórico del sujeto luego trabajamos en su self autoestima, autoconocimiento autodesarrollo la capacidad de mirar hacia el futuro y finalmente trabajamos en el aspecto intersubjetivo es decir en integrar a esta persona ahora en un ámbito de contexto social más saludable para la persona te voy a invitar a que hagamos un ejercicio para que analicemos un poco hagamos un screening de cómo está nuestra vida este ejercicio consta de aspectos de tu vida donde vas a tener que evaluar de 1 a 10 cómo se encuentra el primer aspecto que vamos a evaluar es la familia cómo estás con tu familia de 1 a 10 puedes anotar en un cuaderno y cuando tengas esa respuesta puedes anotar también un comentario abajo de qué es lo que haría falta para llegar a 10 qué es lo que haría falta y cómo puedo yo solucionar eso qué puedo hacer hoy para resolver ese lo que está pasando en mi familia qué puedo hacer yo efectivamente 2 el trabajo cómo te sientes con tu trabajo de 1 a 10 cómo te sientes con lo que estás haciendo hoy en día 3 los amigos y la vida social cómo te sientes con tus amigos y tu vida social de 1 a 10 qué está faltando para llegar a 10 y qué puedo hacer yo hoy para resolverlo 4 tu ocio o actividades recreativas 5 el amor cómo estás en el amor cómo te sientes en tu relación de pareja estás en pareja estás solo cómo está ese aspecto en tu vida de 1 a 10 qué qué es lo que le falta y qué puedo hacer yo hoy para empezar a remediar esas carencias esas faltas para llegar a 10 6 la salud cómo está tu salud estás haciendo algo por tu salud estás cuidándote tienes una alimentación saludable mantienes un ejercicio físico de 1 a 10 cómo estás en este aspecto qué falta qué puedes hacer hoy para empezar a mejorar tu calidad de salud 7 el desarrollo personal inviertes tiempo en el desarrollo personal cuánto tiempo le dedicas a esto qué calidad de ese tiempo es productivo para ir desarrollándote como persona de 1 a 10 cómo estás qué le falta y qué puedo hacer hoy para remediar esa falta escribe rápidamente lo que primero que te venga a la mente con estas preguntas esto te va a servir para el ejercicio que vamos a hacer en esta semana muchas gracias vamos al ejercicio ahora